¡Aquí estamos en otro partido más! Que va a enfrentar al Bayern contra el Milan Un partido complicado para ambas partes Estamos en la cuarta jornada de la Liga Internacional de Fútbol de Clubes 2015 Aquí salen los jugadores al terreno del juego Hacer la típica alineación de pose de foto de familia Antes de que empiece el partido, el estadio lleno Rugiendo con ganas de fútbol, de goles A ver qué tal se lo monta el Bayern De momento ha ganado los tres primeros partidos Y va a dar comienzo el partido Enseguida que tenemos la alineación Vemos la alineación Y el partido va a dar comienzo Ya comienza el Bayern que está jugando en casa Se enfrenta al Milan Duro de roer Ese pase se ha ido fuera No ha llegado Robben a ese balón Porque el pase ha sido algo acelerado Atención, ahí tenemos al Milan Emanuelsson Y ahí tenemos a muy bien Lam la despejó de cabeza pero flojo Ahí la recupera Dante Dante para Javi Martínez Javi Martínez para Alaba Alaba se la deja a Ribery Que está teniendo de momento una muy buena temporada Haciendo goles como este Minuto 5 Gol de Ribery Que está haciendo una temporada exquisita Minuto 5 Vaya gol de Ribery Empieza bien el partido para el Bayern El Milan El Milan no se va a cruzar de brazos Intentará Retomar Ahí tenemos a Batstuber Se echan los cuadros de Milan Haciendo la presión Ahí tenemos a Ribery Que vuelve a irse No, no Bravo Para Ribery Ahí tenemos a Dante Intentando quitarle el balón a Pacini Bien Despeja Neuer con el puño Javi Martínez Para Müller Y Müller La ha perdido Antes de dar el pase Cuidado con el Con el Milan No hay que comérselo de vista nunca Que tienen su peligro Trallazo que Uy, cuidado Podían haber pitado penalti Ahí con ese pie suelto Que quedó Y cayó el delantero Del Milan Cuidado, cuidado, cuidado Uy, va Ataque peligroso del Milan Ahí Apretado Apretado los tornillos Al Bayern Pero el Bayern Ha salido de momento Ileso Batstuber Se la cede a Dante Uy, cuidado con el Milan Ese error Le puede costar caro Al Bayern Y ahí despeja Dante Dante para Alaba 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 Para Müller Es fuerte la presión Del Milan Alaba Se la cede a Ribery Ribery que puede buscar el disparo Y Ribery Se salió el balón fuera Ribery Sembrando El terror En el campo de fútbol Entre las líneas defensivas Del Milan Y tenemos A Robinho Robinho que se la cede a Pacini Pacini bastante activo Por parte del Milan Y ese balón es para Neuer Sin problemas Bueno, ahí tenemos a Batstuber Batstuber Alaba Alaba Puede aprovechar banda Aprovecha carrera Para desmarcarse por la banda Puede sacar un centro Y Madre mía ¡Qué gol de Mario Gómez! En la asistencia De Alaba Minuto 20 Vence El Bayern Por dos goles a cero Jugando en su campo Fantástico Vaya gol De Mario Gómez Ahí le tenemos Golazo de Mario Gómez Con tijeretita Con media tijera Fantástico El Bayern está jugándola bien No ha tenido Muy buenos partidos De momento No ha tenido algunos partidos Fuejos Pero en este partido Ante el Milan Se está creciendo Ya lleva dos goles Y apenas llevamos 20 minutos Cuidado Madre mía Acaba de tirar Robinho Menos mal que estaba ahí Neuer Atento Y pudo detener La bola Madre mía Estoy tuberculoso Estoy fatal Ahí tenemos a Alaba Alaba Uy Alaba No ha podido dar bien el pase Ahí Müller intentando Tapar el error Ahí Müller la recupera Subsana su error Müller Atención a Müller Deja un baloncito Para Ribery Ribery que está insistente A ver Ribery Está lleno de contrarios Se la han quitado Intentó la jugada personal Ahí tenemos a Javi Martínez Uy va Javi Martínez Madre mía Ahí Bien Uy bastante cuidado La recupera Bad Stuber Está muy peligroso el Milan Me muero En sus ataques Y en una de estas van a poder clavar un gol Como no se han despabilado A ver ahí Gómez peleando el balón Ahora se la cede a Svansteiger Svansteiger para Ribery El balón no llega a Ribery Ahí tenemos a Alaba Madre mía Svansteiger directamente a puerta Debe a ese balón Didac Boateng Hay otro Boateng Hay un impostor Hay dos Boatengs en el No No porque el Boateng del Bayern de Múnich está lesionado Bien ahí Madre mía Cuidado con el Milan Uy Uy Cuidado con el Milan Peligroso A Robben no le estamos viendo Esta temporada Ahora el balón Es del dominio Milanés Absolutamente A ver eso parece ser para Neuer Cuidado 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 Dante Para Robben Robben Uy para Robben Lo interceptó el balón Ahí tenemos a Alam Robben Uy Que está pasando ahora con el Bayern Tras el segundo gol El Bayern ha entrado en estado de crisis Está apretando las tuercas El Milan buscando El primero de sus goles Que le pueda llevar al empate Ya estamos en el minuto 39 Va Uy cuidado Madre mía Madre mía Neuer Defendió con los puños Badstuber luego con salto de karate Y vuelve a la carga el Milan A ver si roba Consigue robar el Bayern Ahí estamos Javi Martínez Robó Javi Martínez Pero de ciclio se la quitó Bueno Bueno Bueno, vuelve a recuperar Miller Más en tareas defensivas Casi que ofensivas Y ahí deja un balón Para Svansteiger Svansteiger Que se va por la banda Lo va a intentar Le están haciendo falta Efectivamente, y es falta Falta favorable al Bayern Esto puede traer algún golito Jugada táctica Saca Müller A Dante iba eso Robben a punto Pero paró Abiati, portero del Milan Que es el que va a sacar Un minuto Adicional Y el partido terminará Ahí tenemos a Dante Y no da para más La primera parte 2-0 gana el Bayern Estuvo espabilado Metió los goles pronto Pero luego el Milan Ha imposibilitado prácticamente el juego Creando numerosas ocasiones de peligro Perdón Y nos vamos a ir directamente A la segunda parte Vamos allá con la segunda parte Comienza la segunda parte De este intensísimo encuentro El Milan lo está intentando Por activa y por pasiva Conseguir Ahí ha habido falta Parece ser Quizá de Müller Va a intentar conseguir Darle la vuelta al marcador Y ahí tenemos al Bayern Ahí tenemos a Noyen A la defensa del Bayern Para intentar evitarlo Gana el Bayern De momento 2-0 Ahí tenemos Carrerón de Müller Por la banda De aquí quizá pueda salir Algo interesante Hoy va No llegó el pase Porque lo interceptó Uno de los defensas Del Milan Saca Ahí A ver Ahí tenemos a Dante Va a arrebatar de cabeza No Es Van Steiger Que le cede el balón A Badstuber Y Badstuber La perdió Cuidado Contra del Milan Pero ahí estaba Alaba atento Tenemos a Javi Martínez Muy insistente En la presión El Milan Apenas deja jugar Menos mal Que esos dos goles Valen para De momento Para Ahí perdió el balón Menos mal Que salió fuera Sigue siendo El balón Para el Bayern Como decíamos La ventaja Sigue siendo Para el Bayern Que tiro de Robben Que pase No sé si va a ser Un pase Un disparo A puerta Elevado Ahí ese balón Para Javi Martínez Que se desmarcaba No deja un hueco El Milan Lanzó el balón Fuera directamente Ha perdido Fuelle En ataque El Milan Pero en defensa Siguen en su atalaya Defendiendo bravamente Ahí Robben Le cede el balón No se fue el balón Uy va Está teniendo otra vez Uy va Robben Falta de Robben Y Tarjeta de Robben Con ese encontronazo Aquí tenemos la repetición Controla el balón Se echa encima Vaya Lo ha barrido Lo ha desbordado Balón en largo A las manos De Neuer Neuer Que hace un pase Extraño Uy va Ahí Robben La tira directamente Fuera El Bayern Ha perdido Carrete Metió esos dos goles En los primeros 20 minutos Y a partir de los primeros 20 minutos Entre sus propios fallos Y que no le deja el Milan Ni respirar Poco está haciendo el Bayern Ahí tenemos el Bayern Alain Lo que pasa es que es lo que decimos siempre Puede tener un pésimo partido el Bayern Pero normalmente gana siempre Es una garantía también tener a Neuer En la portería Defendiendo los palos Ahí tenemos a Robben de nuevo Robben que está con tarjeta amarilla Y apenas puede hacer nada A ver ahí va a sacar un pase Javi Martínez Pero no Lo intercepta la defensa Del Bayern Ahí tenemos a Ribery Autor del primer gol Vamos a ver si la lía con otro Madre mía Que trallazo de Ribery Que es prácticamente el único Que está creando peligro Por parte del Bayern Ahí Ahí va Gol De Dante En el minuto 66 Gol de Dante en el corner Sacado por Ribery La ha estampado Dante La ha estampado Dante Por encima del portero y del defensa Y ha metido un golazo 3-0 Es justo lo que decíamos Al Bayern no le hace falta mucho Para ganar y golear Ni siquiera tiene que jugar bien Ni siquiera tiene que jugar bien Bien Ahí Ribery Lanza el balón arriba Bien Y va a llegar el momento En cuanto salga fuera Haremos algunos cambios Ahí Alaba Se la cede a Dante Dante para Javi Martínez Javi Martínez para Robben Que Robben de momento Este campeonato No está brillando Acaba de perder el balón Robben Atención Que ataca Uy Robinho Cuidado con Robinho Uy va Robinho Buena jugada de Robinho Pero finalmente Se la han quitado Menos mal Ahí tenemos la Nocherino Lanza disparo fuera Y vamos a hacer cambios Aunque ya estamos casi sin margen El partido puede acabar En breve Minuto 71 Como decimos Aprovechamos para hacer cambios Vamos a cambiar a Mario Gómez Por Por Keita Vamos a meter a Podolski En el lugar de Robben Que tiene tarjetita Y vamos a meter a Madre mía Cambiaríamos a medio equipo Vamos a meter a Goetze Por Schweinsteiger Por ejemplo No podemos hacer más cambios Solo tres A ver si son suficientes Para que Acreciente Su diferencia de goles El Bayern Al Milan Goetze Podolski Y Keita Son los jugadores Que van a salir Han salido ya Tenemos a Batstuber 3-0 Va ganando el Bayern Ahí Alaba Se la cede Alaba A Ribery Ribery Para Goetze Goetze se la devuelve A Ribery Ribery para Javi Martínez Javi Martínez para Trajazo Sin peligro Salió fuera Ese tiro Ese disparo Ahí tenemos a Keita Intentando Acojonando un poco Al portero Del Del Milan La Para Müller Nada Mal pase de Müller Ahí tenemos a Robinho Cuidado con Robinho Que ha estado a punto De liarla En alguna que otra ocasión Goetze El balón Iba para Podolski Pero no llegó Dante la manda Lejos Uy va Keita Ahí tenemos a Keita Puede haber contra Puede haber contra Keita está fresco Acaba de salir Puede haber contra Dispara Casi Ahí tenemos a Javi Martínez Que quizá con su potente Disparo pueda liar Alguna No Dio en Montolivo Batstuber La envía a las estrellas Da un bote en el área Y el balón Sale fuera Queda poco tiempo Ya estamos en el minuto 81 Tras la primera parte Que ha sido de una intensidad Abrumadora La segunda parte Está siendo más bien Un toma de daca Un poco Casi absurdo Falta de Keita Saca el boate Uy va Cuidado con Robinho Y ahí tenemos a Neuer Garantía Neuer Vaya tiro de Robinho Pero pegó En la tibia Del Cancerbero Del Bayern Vale Para una que tienen La repiten mil veces Para una que tiene el Milan Aquí la repiten otra vez Ni que hubiera sido gol Nada Quitamos las repeticiones Va a haber un cambio En las filas del Milan En el Bayern Recordamos que no podemos Hacer más cambios Y sale Sahrawi Media selección De Uy va Del equipo italiano Está jugando ahora mismo Aquí Uy va Madre mía Aquí acaba de meter El Sahrawi Que acaba de salir Se la han puesto En bambeja Un error Garrafal De la defensa Del Bayern Que le ha dado el balón Que bonito Ha sido muy bueno El gol El pase magistral Sahrawi Solo 3-1 Minuto 85 Aún así Lo tiene complicado Está apretando ahora Así que va a apretar En los últimos minutos Como estamos viendo Va a apretar el Milan A tope Para intentar igualar Así que ya Puede amarse con ojo El Bayern de Múnich Que volvemos a decir No ha sido un gran partido Salvo los primeros 20 minutos Geniales Del Bayern El resto Flojo Flojo Otra vez más Pero Una vez más Ha ganado Bien Ahí tenemos A ver A ver Si puede lanzar ese valor Hay Hector Carrera No No logró desmarcarse Porque estaba atenta Y la defensa italiana Cuidado El Sahrawi Autor del Cuidado Madre mía Neuer Lo ha salvado Doblemente Triplemente Madre mía Que doble parada De Neuer Con el pie Con la mano Con el esófago Con la pan Con el páncreas Con lo que haga falta Para este hombre A ver ahí Cuidado Tenemos un buen disparo Madre mía Javi Martínez Acaba De destrozar La portería Del Milán Y nuevamente El Bayern Casca Cuatro goles Vaya Trallazo De Javi Martínez Ha hecho un roto En la portería Del Milán Que trallazo A ver Podolski Que no lo hemos visto Prácticamente Está jugando En la banda De Robben Y se acabó El partido Otra victoria Más Para el Bayern Vamos a ver Las repeticiones Del partido Ha ganado el Bayern Cuatro uno Al Milán Jugando en casa En el campo del Bayern Aquí tenemos Un jugadón De Ribery Nada más empezar El encuentro En el minuto cinco Estampo este trallazo Con un golazo Era el primer gol Del Bayern Vamos a verlo Desde otro ángulo Ahí teníamos A Ribery Avanzando Como una flecha Y Lanzando Este pedazo De trallazo Y este Magnífico gol Era el primer gol Del Bayern En el minuto cinco Vamos al minuto veinte Aquí tenemos Un gol De Mario Gómez Una fantástica jugada De Alaba por la banda Que se desmarcó Como un campeón Colgó aquí Este balón Pasa por delante Del defensa uno Defensa dos Y ahí Mario Gómez Se tira y de medio tijera Casca ese golazo Lo vamos a ver Desde otro ángulo Minuto veinte Jugada de Alaba Alaba ahí Frente a la grada Lanza el balón Y ahí tenemos Y ahí tenemos A Mario Gómez Metiendo ese golazo Era el segundo Minuto veinte Los primeros veinte minutos Del Bayern Han sido espectaculares Luego Flojo 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 Lo que no le ha impedido Meter otros dos goles más Vamos al minuto veintidós Una parada De Neuer Ha estado sembrado Como prácticamente Siempre Trallazo Y paradón Atajado directamente Con las manos Y vamos al tercer gol Del Bayern Ya en la segunda parte En el minuto sesenta y seis Un córner Saca Ribery El córner Y el balón ahí Dante Salta Y casca Este golazo El tercer gol Del Bayern Vamos a verlo Desde otro ángulo Aquí primer Planazo Del balón Le pega Ribery Ese balón Huele a peligro Huele a gol Y efectivamente Ahí tenemos El golito Vamos Con un fallo De Keita En el minuto ochenta Ha tenido múltiples ocasiones El Bayern Aquí una de ellas Keita Que salió en sustitución De Mario Gómez Estrella este balón Contra el portero Un fallo De Robinho Robinho Ha tenido alguna que otra Tira Robinho Da en la pierna De Neuer Nada Y aquí vamos Vamos con el gol Del Milán En el minuto ochenta y cinco Tras un error Garrafal defensivo Del Bayern Que le dio la bola Muy bien Ahí como Aguanta el delantero Para pasársela Al Saharaui Y el Saharaui Mete el gol Lo vamos a ver Vamos a ver El gol del enemigo Desde otro plano Buen pase Ahí tenemos Como se la deja Pachini Se la deja Al Saharaui Y marca el único gol Que ha marcado El Milán Vamos con otra Parada Aquí tenemos La parada Uno Y la parada Dos Bueno está en realidad La tercera De Neuer En el último minuto Y aquí tenemos El pedazo De trayazo De Dejan Ese balón Ahí Bien colocadito Para Javi Martínez Que directamente Según viene Mete este Trayazo Y casca El cuarto gol Para el Bayern Lo vamos a ver Desde otro ángulo Ahí teníamos A Ribery Que le deja Un balón Espectacular Javi Martínez Que mete Ese pedazo De trayazo Que se cuela Dentro de la Portería Si señor Pues esto ha sido Todo por hoy El partido Del Bayern Contra el Milán Prometía más goles El Milán Pero solo ha podido Conseguir uno El Bayern Jugó los primeros Veinte minutos Absolutamente Espectaculares Eficaz Eficacia Comprobada Con dos goles A partir del minuto Veinte Flojeó Mucho El partido El juego Del Bayern Que está siendo Muy regular En este campeonato Pero una vez más Ha vuelto a imponerse Ha vuelto a meter Goleada El Bayern Es siempre El Bayern Chicos Esto es todo Hasta el siguiente partido Que lo jugará La Juve No os lo perdáis Hasta Siempre Hasta luego Que lo disfrutéis Etcétera Etcétera Vao Chao Wu La Juve La Juve ¡Gracias!